El viaje en el tiempo es uno de los mayores recursos utilizados en la ciencia ficción. Y muchos se han cuestionado sobre cómo afectaría esto en la continuidad de las historias. En Volver al futuro, el Dr. Brown explica que cualquier acto realizado en el pasado cambiaría el futuro. Incluso llegando al grado que el propio protagonista comenzara a desaparecer. En la película, Bill & Ted nos muestra que el presente ya es una alteración en los viajes en el tiempo, demostrado cuando hablan de poner una grabadora en el pasado, y la grabadora ya está ahí. En Avengers Endgame, la teoría dicha por Bruce Banner es igual a la presentada en Dragon Ball, donde dice que el presente no se puede alterar si no se crean nuevas líneas de tiempo, como si de universos paralelos se tratara. Pues en respuesta a todas estas teorías, un par de matemáticos realizaron un modelo que sugiere que es posible viajar al pasado, sin paradojas que afecten la continuidad del tiempo. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo Una de las teorías que más se ha debatido y causado problemas en los que estudian el viaje en el tiempo es la llamada paradoja del abuelo. Esta dicta que los viajes en el tiempo no pueden ocurrir, ya que si un viajero impide que sus abuelos se reúnan, nunca existiría, y por lo tanto nunca podrán evitar el encuentro. Muchos escritores tratan de evitar esta paradoja, para que la historia continúe. Uno de estos casos es en el cómic del superhéroe Flash, donde los viajeros en el tiempo son los velocistas, y estos como tales están fuera del tiempo, por lo que pueden existir, aun si la realidad ha cambiado, aunque esto no termina con los problemas de las paradojas, y es difícil de emplear a una realidad. Por ello, German Tobar, estudiante de la Universidad de Queen Island, planteó un modelo basado en la teoría de la relatividad de Einstein. Esta aboga por la existencia de bocles de tiempo, o viajes en el tiempo, donde un mismo evento puede estar en el pasado, como en el futuro. Tobar, junto con el Dr. Fabio Costa, da una respuesta a la supuesta paradoja, y esta consiste en que el universo se ajustará para que el futuro no sea alterado. Un ejemplo de esto salió en los episodios de la serie animada de los X-Men. El mutante Bishop, viaja al pasado para evitar un atentado contra un senador, el cual provoca que una ley antimutante sea aceptada, destruyendo al mundo. Los mutantes logran evitar el crimen, pero a su regreso, el futuro es diferente, con un mayor problema surgido, por lo que lo obliga nuevamente a viajar al pasado. Es decir, aunque alteres cómo ocurrieron los hechos, eso no evitará que dejes de existir y viajes al pasado. Si evitas que tus abuelos se conozcan, eso no evitaría que finalmente nacieras, solo cambiaría cómo fue el proceso de que tu familia se conoció. Según el modelo de Tobar, las grandes desgracias de nuestro presente, es posible que viajeros del tiempo hayan intentado evitarlas, pero finalmente fue inevitable que sucedieran. Esta teoría fue abordada paralelamente en la película Máquina del tiempo, del año 2002. En esta, el científico Alexander Hardigin descubre una ecuación que le permitiría viajar por el tiempo. Sin embargo, su novia muere justo cuando le pide matrimonio. Frustrado, crea una máquina del tiempo para viajar al pasado y salvarla, pero no importa cuántas veces viaje, solo ve morir a su novia de diferentes formas. Así que decide viajar al futuro para descubrir por qué no puede salvarla, y es cuando se entera que el futuro es inevitable. Según esta teoría, el futuro lo creamos nosotros, pero hay eventos que están destinados a suceder inevitablemente, y un viajero en el tiempo puede influir en su propio pasado, y aún así no evitar que las cosas sucedan. Por lo que viajar al pasado, aunque fuera posible, podría resultar inútil intentar alterarlo. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo